Tierra que guardas memorias de antigua visión Tantas maestras que muestran senderos de luz Viento que sopla de lejos me trae hasta aquí Vive la fuerza de los abuelitos en mí Madre, naturaleza soy Madre, vaya mamá, aquí estoy Madre, Madre, Madre Ya voy con el espíritu Madre, Madre, Madre Madre, Madre Vengo de un mundo lejano, sigo el corazón En espiral recordando quién soy Pintando luz y colores a mi alrededor Ayahuasca y mamá santa Ya voy Madre 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!